Música Seguimos con los sitios emblemáticos de la ciudad y ahora nos vamos a ocupar de un parque. Hay muchos parques, en el centro histórico, los coloniales, ¿no? Toda iglesia pues tenía un parque, ¿no? San Cristóbal, Mejorada, Santana, San Juan, La misma ermita, San Sebastián, Santiago, pues todos tienen un parque. Y hay otros, el Eulogio Rosado. Y hay uno particularmente significativo, que es el hoy conocido como Parque Cepeda Peraza. Este espacio fue fundado en la colonia y se le llamaba, se le llamó por mucho tiempo, La Suela de Jesús. Y posteriormente se le empezó a, se le llama hasta hoy, se le dice, Parque Hidalgo. Hay una leyenda urbana que establece que esto es por, que ahí hacían sus ejercicios los pardos en la guerra de castas, Que peleaban del lado de los blancos, es decir, los indios. Y eran hidalgos, hijos de algo. Otros sostienen que sí, se llamaba así por el padre de la parte, cura hidalgo. Somos un pueblo que tenemos por padre a un cura. Así que no se escandalicen tanto por otras historias. Bueno, pero aquí lo significativo es que, naciendo como la plazura de Jesús, Luego se consagra a un liberal de pura cepa, que era don Manuel Cepeda, Que luchó contra el imperio, que venció a los imperialistas. Estoy hablando del segundo imperio, el imperio de Maximiliano. Fue gobernador, peleó en la guerra de castas, peleó en la guerra de castas del lado de los blancos. Pues digamos, es uno de los héroes de la guerra de castas del lado de los blancos. Y, bueno, también fundó la universidad, el Instituto Literario, Antecedente de la Universidad de Yucatán. Lo reorganizó y lo fundó, su primer director fue el licenciado legario Molina Solís. Entonces, ahí se ve un poco lo que es la historia de nuestro pueblo. Paso de Jesús es un hombre posiblemente conservador. Es un hombre que manifiesta todo el fuero, si me permiten, el poder de la iglesia en la colonia. Y luego, esto se acaba y le ponen el nombre de un liberal. Hasta ahí llegamos, no se le puso luego el nombre de un revolucionario. Pero es un sitio muy representativo de la ciudad precisamente por esto. Ahí en la calle 59 por 62, estuvo el templo de Jesús María. Que Alvarado le quitó esa función y en su lugar puso un templo mazónico. Ahí se venenaba a la Virgen del Carmen, aunque era el templo de Jesús María. Y la Virgen del Carmen, ya cuando pasó esto, tiempo después la llevaron a mejorada. Ahí se venenaba a Nuestra Señora del Tránsito. En el número 523 de esta misma calle, no, no, de la 59 con 64, ya avanzamos, estuvo el hospicio de San Carlos, un lugar del que nos hemos olvidado un poco. Fue un establecimiento de beneficencia que se creó a mediados del siglo XVII y que tiene una, pues una gran importancia, ¿no? Por ser un hospicio y por ser uno de los sitios de caridad de la ciudad de Mérida en los tiempos de la colonia. En la calle 59 por 72, del otro lado, que se llamaba el Choro Campo de esa calle, está la Quinta Iturralde, con cierto valor arquitectónico que se ha conservado. Ahorita es un supermercado y que entre otras muchas cosas tiene la virtud de que allá llegó el presidente Lázaro Cárdenas en 1937. Pues no, 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 este, pues no fue muy venturoso aquí su actividad, la verdad, porque le pegó otro golpe al Enequén que resistió y resistió varios y había resistido algún otro, sobre todo el de Alvarado, creando, eliminando las casas intermediarias, elevando el precio del Enequén y bajando su participación en el mercado. y luego vino el reparto agrario, acabó con la productividad, perdimos más participación y en fin, luego vino el asunto de las cordelerías y se acabó, se acabó el Enequén. Bueno, en la calle, hay un pasaje que es muy significativo, volviendo un poco al Jesús y a y a Cepeda Pedaza, que es la calle 59A, que es el callejón del, del Cabo Piña, también callejón del Congreso, porque ahí estuvo en el, en una de las aulas magnas de, de, el colegio de San Francisco Javier, estuvo el Congreso, mucho tiempo el Congreso del Estado y luego estuvo en la esquina en un edificio fuera de tono completamente. Entonces, por el otro lado está el peón Contreras. Ese pasaje tiene esa, esa maravilla, ¿no? de, de, de estos lugares está el Jesús, perdón, está el peón Contreras, está el Parque de la Madre, están espacios coloniales con distintos usos y pertenece, desde luego, al complejo de la, de la compañía de Jesús. Es un lugar que tiene un gran, un gran, este, importancia. Justamente, justamente, habría que decir que en esa calle, la 60 con 59, está el Gran Hotel, que es el primer hotel que se construyó como tal en la ciudad en tiempos de Don Porfirio. Es un emblema porque empezaba el turismo a principios del siglo XX. La lucha por proyectar un poco nuestras ruñas y la necesidad de visitarlos. no cuando se crea específicamente que es a principios del siglo XX, sino años después fue posible hacerlo porque se contaba con ese gran hotel, el gran hotel que fue construido especialmente para hacer recibir visitantes. Si esta cápsula y este comentario le gustó, suscríbase a este canal, si no, diga lo que le parezca, vea el próximo, a lo mejor si le gusta. En Rojas Zarlat Producciones nos hemos renovado. Este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico, pero también con el equipo humano. Ahora, además de nuestros servicios de producción de video, videomemorias, informes en video, documentales, circuitos cerrados para eventos, spots comerciales y videoclips musicales, así como la generación de grandes eventos. Gracias por ver el video.